Bueno, amigas, amigos, id preparando auriculares, altavocillos, lo que tengáis a mano, eso sí, bien orientado, porque se os viene encima el tecno barroco. Ya está todo listo, ya está todo preparado y es el vídeo que se viene, supongo que entre esta noche, viernes, porque yo no voy a estar presente, desgraciadamente, pero que lo disfrutéis. Venga, hasta otro rato.